Vamos a echarle por ahí un corrido que siempre lo oía cuando estaba pues allá muy chiquillo Se llama El Penal de la Loma, vámonos Cinco años de cárcel no los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la Loma por amor me procesaron Por amar con todo el alma la hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeyo Se la llevo de mi lado Y como dice el tocayo, parejito, parejito, oiga ¡No, vale, ya! ¡No, vale, ya! Carcel por vida me dieron Entre él y un mal funcionario Y un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos elijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy, ya me despido Adiós presos de la Loma Hoy tengo esposa y un hijo ¿Qué más le pido a la vida? Adiós penal de la Loma De la heredota Maulipas Dale pues, oiga Por ahí complaciendo El penal de la Loma De los corridos Que se hicieron pa' películas Y nunca pasan de moda Ándale, continuamos Así que, el penal de la Loma Si le pido a la Loma